Hola chicos, voy a ir a casa de mi amigo Pankry para ver lo que está haciendo Que me aburro un poquito, que pasa chicos, que hacéis ahí, pero bueno Oye, que pasa, que es eso, madre mía, es un apocalipsis de grima, corred a mi casa, corred a mi casa, ven y ven chicos Madre mía, madre mía, madre mía, ven a abrir la puerta por aquí chicos, pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro Vamos chicos, entrar adentro, ay, eh, hola, eh, ¿quién eres tú? ¿Puedes cerrar el armario? Eh, sin más, sin más, si pasa pa' adentro Amigo, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué? ¿Quién es esta chica? Es Tina, es Tina, una amiga Anda, hola Tina, encantado, yo soy mago Madre mía, mago ¿Qué ha pasado chicos? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, ahora me la presentas Hemos ido todos juntos a comer al McDonald's y hemos pedido un montón de batidos ¿Qué dices? Y de repente ha salido un montón de grimas ¿Qué me estás contando amigo? Pero bueno, no me estás diciendo entonces que hay un apocalipsis de grimas en la ciudad Exactamente, y me han dicho que todo el mundo tiene que reventar el botón de like y suscribirse y comentar la palabra grima O si no, esta noche para morir ahogados en batidos Pues chicos, ya habéis escuchado más y todo el mundo reventa el botón de like, suscribirse al canal, comentar la palabra grima O si no, esta noche vais a morir ahogados en batidos de grima, chicos, no Oh, Dios mío Bueno, pues nada chicos, yo creo que la gente ya ha dejado su like, así que Estoy un poco confuso ¿Qué no es la que me está dando a mí? ¿Qué le pasa? Sí, no lo sé la verdad, pero escuchadme una cosa Oye, parad de hacer cosas raras, por favor Vale, pero ¿qué hacemos? ¿Qué les pasa? Oye, oye, por favor, oye, vale, pero entonces que ¿Habéis preparado cosas para hacer una base o qué habéis hecho, chicos? Porque yo me estoy perdiendo Yo no lo sé, yo es que los vi corriendo y conseguí Pues claro, mago, hemos preparado unos cofres para sobrevivir al apocalipsis Oh, perfecto, pues entonces chicos, vamos con el apocalipsis Así que solo tenéis que seguirme Perfecto, vale, pues nada Es de un sorbito al batido o algo, ¿no? Eh, me imagino que no habrá tiempo que perder, pero una cosa Y aquí chicos, están los dos cofres con las cosas Para defendernos del apocalipsis de grima Vale, perfecto, pues pido por aquí un kit de herramientas para poder hacer la base Venga, vamos chicos Vamos manos a la obra Oye, pero una cosa ¿No le explica ahí a la señorita que hay que hacer? Eh, no, o sea, Tina, tú, tú, has dicho que te llamas Tina, ¿no? Primero preséntate porque la gente no te conoce ¿Quién eres y de dónde vienes? Hola, soy Tina Hola, Tina Y vengo aquí a vivir juntos en armonía y paz Oh, qué bien O sea, que vienes, ¿vas a ser una nueva integrante de la ciudad de Platanovilla? Exacto, estás en lo correcto ¿Tengo que hablar así todo el rato? Oye, qué alegría No sé, creo que les ha tocado un poco extraño el batido Puedes, puedes hablar como quieras Yo creo que hoy más si está un poco travieso, igual que yo Tico que ayudo, Tina Todo el mundo tiene que decir, hola, Tina ¡Hola, Tina! Tenéis que saludar a Tina, chicos Porque acaba de venir y parece ser que se va a quedar aquí un tiempo ¡Qué bien! Aunque Tina ahora no tiene casa Anda, no tienes casa, claro Entonces, Tina, ¿dónde...? Espera un momento, ¿no te estarás quedando en casa de Panky? Tina es hopeless Bueno, se va aturnando Estoy viviendo debajo del puente No, estaba viviendo en casa de Noah ¡Qué mentirosa! Se va aturnando ¡Ah, estaba viviendo en casa de Noah! ¡Qué guay! Oye, ¿y qué planes hacéis de chicas y eso? ¡Tina viene de vivir en la montaña! ¿Y qué te interesa a ti, eh? Hombre, Noah, porque hace ya bastante tiempo que tú y yo, pues, no hacemos nada Porque se ve que estás muy ocupada con tu nueva amiguita Tina, por lo que estoy viendo No, porque tú siempre estás con los vídeos y de viaje ¿Y qué le hago yo? Si ya no quieres tomar helado en la cama conmigo No, de amistad, de amistad, más Sí, somos amigos Toma, Panky, mira, te dejo esto por aquí ¿Ya puedo hablar bien? Sí, pues sí Sí, puedo hablar bien En todo momento puedes hablar bien Pues nada, perfecto Yo voy a poner aquí unos cuantos cristalitos Y vamos a empezar con la base Tina, no sé si es tu primera base, pero bueno, no te preocupes Aquí estamos para ayudarnos ¡Es mi primerito día! ¡Uy, qué bien! Pues nada, Panky, venga, a ver qué tenemos por aquí Qué muebles hay, a ver Me acabas de recordar a Lucía, a la policía Sí, Lucía hace tiempo que no la vemos, eh Yo no sé, yo creo que la han despedido, eh Porque no hacía bien su trabajo Mira, si no despiden a Casimiro, ¿tú crees que van a despedir a Lucía? A ver, es que Casimiro yo creo que está metido en la policía Pero porque tiene familia muy poderosa o algo así, ¿no? Y por eso estaba en chupo ¡Casimiro es todo campeón! Sí, sí, Casimiro Bueno, eso lo sabe el alcalde, ¿no? Que es quien... Claro Casimiro es muy buen policía Panky está poniendo escaleras, estoy totalmente en shock Creo que Masi se lleva algo a cambio, eh Por tener aquí a Casimiro Yo creo que sí, que hacen descuentos especiales en la ciudad Sí, yo creo que sí, yo creo que sí Porque si no, no me lo explico Pero bueno, no pasa nada Masi se entiende Mamá, vaya pedazo de base que estamos construyendo Una subvención Sí, 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 muy bien, me está gustando mucho Me está gustando muchísimo Madre mía, Mago, vas a flipar con la base que hemos construido Deja a los constructores, por favor Deja a los constructores Dice Panky, ¿te das cuenta de que cuando intentas hacer algo no te dejan? No, ya, bueno, bueno Es increíble, eh Mi día a día A ver... Mamá Ya, a ver, ya Madre mía, muchacho Y si ayudas un poquito Vaya despropósito Pero a ver Oye, pero Masi Pero si no quieres que te ayude nadie Para que si empiezo a hacer cosas y me las quita Masi le acabas de decir a Panky Mira qué bonito Estamos dejando esta supermásica Sí, la verdad Se está quedando increíble ¡Ojo! Mira, mira, mira Esto lo ha puesto aquí Ha sido Tina Lo ha puesto aquí Que también deberías de hablar así Se ha quedado increíble, eh No, no, está bien No seas pelota Es que soy decoradora Panky, escúchame Es la primera vez que viene aquí A un vídeo Sí, pero escúchame Luego lo pongo yo Luego lo pongo yo Y estás cinco días recordándome ¿Te acuerdas cuando fuiste la televisión en medio? Ya, Panky Pero porque con ella todavía no tengo confianza Muy bien, Tina Me gusta mucho cómo lo estás haciendo, eh Gracias, gracias Muy bien, muy bonito Oye, Mago ¿Sabías que Tina canta? Anda, ¿Tina canta? No lo sabía Sí, canta, es verdad A ver, nos puedes cantar O canta muy bien No como Panky Uf Ahí va Oye, pero que Panky 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 es buena gente Nada, tío Ya no te tocó la guitarra Bueno, pero Panky Panky es simpático Mira, estoy poniendo por aquí unas uvas Oye, esto no será con las uvas Con las que se hace el batido de grimas, ¿verdad? Porque Sí, lo has acertado No, hombre, no Pues no lo sé No, hombre, no Hombre, no, muchacho, por favor, no Oye, y me están haciendo No me lo creo Está increíble Me está poniendo muebles y todo Oye, pero esta muchacha ¿Dónde la habéis sacado? Es productiva y todo, eh Increíble, hace cosas No me lo puedo creer Vale, pues voy a pillar yo por aquí el bañito También voy a pillar lo que es el comedor Y me voy a poner Déjame, déjame, Tina Que me encargo yo del comedor No te preocupes Ah, sí Porque no te gusta como la cuesta No, 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 me ha encantado Pero, Tina, ponte tú con esto Mira, pon los carteles que hay aquí Ponlos tú, ¿vale? Que veo que hay un foto de grimas Y se busca grimas Bueno, pues ponlos tú donde veas, ¿vale? Yo, mientras tanto, me voy a poner aquí con el comedor Y ahora veo cómo lo hago A ver, vamos a poner el comedor Madre mía, aquí en el trabajo Hemos hecho los amigos Sí, yo estoy aquí esforzándome Sí, la verdad es que lo habéis hecho bastante bien, amigos Bueno, voy a poner el comedor Es que estamos muy acostumbrados a construir, la verdad Sí, sí, sí Lo hacéis bastante, bastante bien, ¿eh? A ver, voy a poner por aquí Cómo se ponen los platos Una bocalicia a la semana Evita... ¿Qué rima con semana? Mañana Mañana No, pero sí Enana Es el batido Pero no, ¿de qué color es el batido, hija mía? Morado Ya, es morado Pero es que este es más bonito Bueno, pero es que a ver Si es el batido de grimas Da igual Oye, chicos, no os peleéis Chicos, dejad en los comentarios Decir Chicos, no os peleéis La violencia no soluciona nada Oye, estoy viendo aquí Ahí va Oye, eh, Masi ¿Puedes bajar un segundo, Masi? ¿Puedes bajar aquí un segundo? No puedo Un momento, estamos... Amigo, baja un segundo, Masi Baja para acá Eh, que ha puesto más cartel Masi, baja aquí ¿Qué es esto? Porque esto lo has puesto tú, ¿verdad? Ana, también Esto lo has hecho tú, Masi Qué barbaridad Quiero que me des explicaciones De hecho, voy a ir mientras tanto a por la luz Masi, ¿esto de aquí ¿De dónde lo has sacado? ¿Esto es una broma o algo? ¿Eh? ¿Este es grimas? Grimas Ángel Grimas Ángel Oye, pero esto es de cuando me robó la casa Grimas Ángel Grimas Ángel ¿Dónde está? Grimas Ángel, increíble, Masi Grimas Ángel Me gusta, la verdad es que me gusta la bromita Pues nada, Masi Eh, muy bien, muy bien Me ha gustado, me ha gustado Muy... Mitieses, mitieses Vamos a poner un poquito Eso es la pajita, Masi Mira, Tina Te voy a dejar esto por aquí Por si quieres iluminar un poquito, ¿vale? Y bueno Ánimo También puedes hacer lo que está haciendo Pancry, ¿eh? Que durante todo lo que estamos construyendo nosotros Míralo donde está Él está aquí preocupado Mirando, está viendo las noticias Porque ha puesto la tele muy bien Y entonces pues lo estoy viendo Ah, vale, vale Entiendo, Pancry Porque lo estás haciendo bastante bien, ¿eh? Mientras tanto yo me voy a poner aquí arriba Y voy a terminar el baño Ven aquí, Tina Ven, ven aquí Eso, eso Que ya ¿Para qué tener un mago? Sí puede tener dos Madre mía, muchacho Increíble Qué barbaridad Está perfecta Está perfecta La tele los ha puesto Sí, qué barbaridad Pues nada, voy a poner esto Vamos a poner también por aquí el espejito Que solamente falta poner el baño Y ya habríamos terminado nuestra base, chicos Es que no han pillado ni las armas La verdad que No han pillado ni las armas Madre mía Ah, pues mira Eso sí que lo voy a hacer ¿Tenéis más quejas de mí, Jolín? No, no Ninguna Pero sí, vamos a ver Si lo estás haciendo increíble ¿Por qué la tele está en mitad de la entrada? A ver Vamos a poner también por aquí la bañera Genial Vas con un delay Vas con un poco de retraso Acabo de bajar Mira, ves No pasa nada Lo estás haciendo muy, pero que muy bien Noa Tú lo importante es construir Y eso lo has hecho perfecto Así que genial Oye Este sistema de tele Es muy de casa diminuta ¡Ojo! Ahora lo veo Más y ahora se lo enseño a la gente Chicos, vais a ver una cosa que ha hecho Más Y si no os habéis dado cuenta Ya ahora la enseño por fuera A ver Que me falta solo esto Vale Vamos a poner por aquí esto Oye, ¿y las camas, Tina? ¿O las tengo? No, las tienes tú, creo El resto Creo que he visto como cuatro Ahí, ahí, ponlas, ponlas por la habitación Mira, mira, mira Las pone por todo el medio de la habitación ¡Espectacular! Me voy de aquí Me voy de aquí Y pon las mesillas también Las mesillas por medio, por medio Las mesillas por ahí, por medio también Ponlas al lado de las camas Que se vea bien Yo mientras tanto voy a iluminar por aquí Con una mesita ¿Vale? Vamos a poner un poquito de iluminación Ponemos aquí otro poquito de iluminación Ponemos aquí el cepillo de dientes Vamos a poner también por aquí Mira, 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 mira Y ponemos también aquí una Madre mía, increíble Cómo se está quedando esta base Y mira, mira, Tina Mira lo que tenemos Mira lo que tenemos, Tina Vamos a poner esto por aquí Y esto por aquí Mira cómo ha quedado Que esto imagino que es como un stand Para los helados, ¿no? Para los batidos de Grimas Sí, imagino así, es muy bien Vale, vale Y mira, tenemos también por aquí esto A ver si lo podemos poner Mira, esto por aquí Y esto por aquí ¿Qué te parece, Tina? Guay, increíble Que voy a dejar esto que me ha sobrado Y ya hemos terminado la base Pues nada, voy a enseñarla, ¿vale, chicos? Vamos a ver cómo ha quedado Porque claro Si la gente no se ha dado cuenta Mirad, chicos Lo que han hecho Masi y Noah O solo Masi, no lo sé Y yo también Y Pancry, por supuesto Mirad, chicos Porque esto es una base Con forma de batido de Grimas ¡Guay! ¡Madre mía! Es el basetido ¡Uh! Basetido Una vez que se base Y batido ¡Qué bien! Increíble Oye, y habéis hecho aquí como una entrada Con los batidos Imagino que serán de mentira, ¿no? Estos batidos, chicos ¿O son de verdad? ¿Contraseña? No lo sé ¿Quieres probar? No, no quiero probar No probéis Noah, ¿quieres probar tú un batido? A ver qué tal te sientas A ver si... Yo qué sé Ya que los has traído tú Y dices que son de mentira O no son tal Yo creo que son de mentira Yo no sé si son de mentira ¡Pruébalo, pruébalo, Noah! ¡Pruébalo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿De dónde? ¿Qué ha sido eso, no? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que lo pruebe! 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 ¡Ay, ay, dale a los servitos! ¡Vamos! ¿Veis, chicos? ¡Es de mentira! Ya lo estoy viendo Porque no ha hecho... ¡Ah! Pero... ¡No! Pero... Masi, creo que... Que se... Creo que eso no era lo que... Lo que quería hacer, ¿eh? Pero... ¡No, baja! A ver... A ver... No... Un... Madre mía, me da miedo Lo peor, ¿eh? Está bajando Ya verás cuando baje, muchachos Ya verás cuando baje Madre mía ¡Qué barbaridad! ¡Noa! ¿Dónde estás? ¡Noa! ¡Está bajando, chicos! ¡Está bajando! ¡Dios! ¿Noa? ¿Noa? ¿Estás bien? Ah, pero si está bien, ¿no? No le ha pasado nada, chicos ¡Miradla! Pero... ¿Y por qué hace ese salto tan grande, Noah? ¿Estás bien, amiga mía? ¿Qué te ocurre? ¿Qué pasa? Eh... Vale, chicos Vamos para adentro de la base Vámonos Vamos, entrad No, no, no podéis entrar ¿Cómo que no? Entrad, 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 chicos ¡Se ha transformado! ¡No toméis el batido! ¡No toméis el batido! ¡No toméis el batido! Madre mía, madre mía No queréis un batido No, 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 no Escúchame No, no quiero un batido Bueno, ya pensaremos ¿Qué hacemos con nosotros, chicos? Vamos a, mientras tanto, a ver la tele A ver si... ¿Qué está llamando? ¿Contraseña? No, 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 no Yo no quiero saber nada ¿Contraseña? ¡Batido! ¡No estoy en casa! Vale, ignorarla, ¿vale? Ignorarla, chicos Vamos a ver la tele hasta que venga el apocalipsis Bueno, Masi, enciende la tele Venga, vamos a poner algo Oye, me he traído unos amigos ¿Queréis batidos? ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Cuándo? Pero bueno, que están ahí los grimas afuera, chicos ¿Pero en qué momento? ¡Pero qué miedo! ¡Pero qué miedo! ¡Los ha traído Noah! ¡No puede ser! ¡Ay, madre mía! Y está poniendo batidos por toda afuera ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Oye, chicos, ¿qué hacemos con Noah? Intentamos salvarla ¡Lo matamos! ¿Cómo que...? Pero, pero, Pankri, tú estás... ¡Tenemos gira por todos, chicos! ¡Vamos, vamos a por todos! ¡Vamos a por los gris! ¡Yo soy un montonazo! ¡Dios mío! ¡Vamos, Pankri! ¡Tenemos que darle! Vale, vale, la panza, la panza Es un punto débil ¡Madre mía, madre mía! ¡Panza, panza, panza! ¡Vamos! ¡Panza, panza, panza! ¡Dale, dale, Pankri! ¡Buenísima, buenísima! ¡Con café! ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡Son un montón! ¡Y Noah, ¿dónde está Noah, chicos? ¡Ah! ¡Pankri, cuidado! ¡Ay, Dios mío, que me he puesto en medio, perdón! ¡Te he dado, te he dado, me he dado! ¡Mi lurista, mi lurista! ¡No, no! ¡Vamos, darle, darle, chicos! ¡Darle! ¿Cómo vais? ¡Más, Pankri, dale desde ahí arriba! Y Tina, bueno, tú imagino que también les estás dando... ¡Más, yo aquí, desde abajo! ¡Adiós! ¿Y queréis batido? ¡Ah, vale, perfecto! ¡No, no, no! Bueno, luego intentaremos salvarte, ¿vale? ¡No, no! ¡Tiene batido en la mano! ¡No, no! ¡Cuidado, Pankri, que tiene el batido! ¡Ay, madre mía, que tiene el batido de Grimas! ¡Madre mía, no! ¡Mío, la mano! ¡No! ¡No, no! ¡Es Grimas! ¡No, es Grimas! ¡Ay, Dios mío, Masi! Masi está hoy travieso, está bastante gracioso. ¡Masi ha comido payasos, no! Totalmente, pero bueno, chicos, lo estamos haciendo muy bien. Estamos acabando con el apocalipsis de Grimas. Son muchísimos, miradlo. Y no, entonces, ¿qué hacemos, chicos? Si intentamos salvarlo, acabamos con ella. Creo que tenemos que hacer que vomite, mago. ¿Tú crees? Vale, vale, pues luego lo intentamos, Pankri. Vale, tengo una idea. Sé cómo hacer que vomite, ¿vale? ¿Cómo? ¿Sabes cómo hacerlo, amigo? Vale, perfecto, perfecto. Ay, madre mía, me temo lo peor, Pankri. O sea, no me imagino ni lo que se te ha ocurrido. ¡Eh! ¿Pero por qué me disparáis? Vamos a darle, darle, darle a ellos, darle a ellos. Perfecto, están cayendo, ¿eh? ¡No! Vamos, Tina, dale duro. ¡Grimas! ¡Ay, perdón, que me he equivocado! ¡Ah, vale, que te está disparando! ¡Cuidado, Tina! ¡Madre mía, le están pegando una paliza, Tina! ¡No, Grimas! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Grimasio! ¡Dale, dale! ¡Grimasio! Es una mezcla entre Grimas y Masi. ¡Grimasio! ¡Oh, my God! Bueno, por nada. ¡Grimasio! ¡Grimasio! ¡Dale, dale a los de la fuente, Pankri! ¡Dale a estos que están aquí! ¡Están tan gordos que no pueden ver! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Me están echando más batidos! ¡No! ¡Pero cuántos batidos! ¡Están poniendo un montón de batidos! ¡Me he quedado sin piedras! ¡Me he quedado sin piedras! ¡Madre mía! ¡Toma, he tirado ahí las que tengo, mago! ¡Perfecto, Pankri! ¡Muchísimas gracias! ¿Dónde estás, amigo? ¡Oh, no! ¡Que he batido por el suelo! ¡No lo toquéis! ¡No lo toquéis! ¡Ay, madre, madre! ¡Creo que yo lo he tocado! ¡Pankri! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, amigo! ¡Perfecto! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero no me deis a mí! ¡Pero para que te animes! ¡Ah, vale! ¡Perfecto! ¡Muchísimas gracias, Pankri! ¡No, no, no! Yo no sé si es bueno que se bañen en su propio batido. ¿Qué ha pasado? ¡Oh, no! ¡No, creo que Masi ha bebido un poco de batido! ¡No, Masi, Masi! Masi ha bebido batido. Masi está bien. ¿Dónde está Masi a todo esto? ¡Masi! ¡Masi, amigo! ¿Dónde está Masi, chicos? ¿Cómo? Creo que ha fallecido. ¡No! Masi ha tomado batido y ha muerto, chicos. Pues nada, tendremos que salvar la ciudad por ellos. ¡Ay, madre mía! ¡Ya veo ya! ¡Masi, amigo! ¿Estás bien? ¡Que me persigue! ¡No! ¡No! ¡Amigo! ¡Oh, no! ¡No! ¡Mira, Grimas! ¡No! ¡Son Grimas! ¡Dame una batida! ¡Batido! ¡Mira, mira, mira! ¡Batido! ¡Batido, amigo! ¡No! ¡Me gusta el batido! Pero Grimas, ¿es el original? ¿Los demás eran copias? ¿O qué está pasando? ¡Doy una patila gustativa! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¿Pero ¿y qué hacemos, chicos? ¿Tendremos que acabar con él o qué? ¡Porque míralo! ¡Este es el original! ¡Es el verdadero! ¡Noa! ¡Ven aquí! ¡Queremos batido! ¡Métete dentro de la casa! ¡Yo solo quiero en la casa batido! ¡Noa, mírame fijamente! ¡Noa, mira a Pankri! ¡Mira a Pankri! ¡Oh, no! ¡Mira a mi calva! ¡No! ¿Pero con eso, Pankri, tú crees que va a vomitar, Noa? ¡No sé lo que va a funcionar! ¡Mira, tócala! ¡Toca mi calva! ¡Mira! ¡Me gusta mucho! Parece que está funcionando, está tocándole la calva y parece que tiene unas arcadas. Parece que va a vomitar. ¡Pankri! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Eso no es así! ¡No, Pankri, no! ¡Eso no! ¡Qué asco! ¡No! ¡No! Bueno, pero escúchame, si funciona, perfecto. Noa, ¿estás bien? Eso es, echa todo el batido. ¡Échalo, Noa! ¡Échalo! ¡Tú puedes! ¡Ánimo, eh! ¡Ha funcionado! Vale, vale, perfecto. ¿Qué pasa? ¡Ay, madre mía! Nada, Noa, ¿estás bien? Oye, ¿y a todos estos grimas dónde estás, chicos? ¡Ay, Dios mío! No lo sé, pero bueno, vamos para dentro de la base. ¡Qué gracioso! ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo que qué gracioso? Chicos, tenemos que entrar dentro de la base. No está. ¿Está aquí? ¿Cómo que son de paz? ¿Cómo que son de paz? Tenemos que acabar contigo porque seguro que eres malvado. Toma, son de paz. ¡Dale, chicos! ¡Dale, vamos! ¡Acabar con él, chicos! ¡Acabar con él! ¡Maldito grimas! ¡Fuera! ¡No queremos batido! ¡Vamos! Pues nada, cerrad por aquí la puerta y venid porque vamos a celebrar que hemos acabado con el apocalipsis de grimas en Minecraft. ¡Vámonos! ¡Vamos!